hola amigos hoy quería comentarles dos noticias de paleontología en argentina bastante fresquitas por un lado descubrieron los restos de un ungulado muy enigmático en la costa bonaerense luego de la extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de años américa del sur quedó aislada de otros continentes durante mucho tiempo hasta luego reconectarse con américa del norte mediante el surgimiento del ismo de panamá durante todo este tiempo de aislamiento en sudamérica los mamíferos evolucionaron separadamente a los de otros continentes y esto resultó en formas y tipos completamente únicos uno de ellos es el de los conocidos científicamente como proterotéridos los proterotéridos fueron mamíferos con cascos conocidos comúnmente como ungulados que tenían un solo dedo en cada una de las patas al igual de lo que ocurre hoy en día con los caballos los proterotéridos adquirieron este rasgo de manera paralela a los caballos sin tener absolutamente nada que ver y lo perfeccionaron todavía más porque a los lados del dedo central de las patas en los caballos todavía y relictos de los demás dedos en los proterotéridos estos dedos ya habían desaparecido por completo los proterotéridos fueron mamíferos corredores del tamaño de un ciervo eran muy abundantes especialmente en la patagonia hace unos tres millones de años por motivos desconocidos los proterotéridos sufren una gran extinción y solamente quedan dos especies sobreviviendo en brasil uruguay y el norte y centro de la argentina los investigadores han pensado que su ausencia en la región pampeana se debía a que eran exclusivos de los ambientes arbolados o con muchos arbustos recientemente investigadores del museo argentino de ciencias naturales y fundación de historia natural félix de azara dieron a conocer los restos de proterotéridos encontrados en las costas de punta indio y mar de ajó es decir que realmente habitaban en la región pampeana en la provincia de buenos aires pero hasta el momento no se habían encontrado los investigadores descubrieron los restos rodados en la playa y reconocieron que los de punta indio tienen una antigüedad aproximada de dos millones y medio de años mientras que los de mar de ajó tienen unos 40 mil años estos restos muestran que los proterotéridos estuvieron presentes en varias localidades distantes en la provincia de buenos aires y también muestran que las hipótesis previas estaban erradas en punta indio junto con el proterotérido fueron encontrados restos variados de toda una fauna hoy en día desaparecida incluyendo a los perezosos gigantes gliptodontes armadillos de gran tamaño osos grandes guanacos pecaríes y muchos otros animales de gran tamaño conocidos en conjunto como la gran megafauna americana todos ellos incluyendo a los proterotéridos desaparecieron hace unos 10 mil años antes del presente su desaparición es todavía un tema de debate en aquel momento ocurrió un cambio climático que hizo al clima más benigno y húmedo este cambio habría afectado negativamente a todos estos mega mamíferos que estaban bien adaptados al clima frío y seco típico de la era de hielo más aún la llegada de los primeros hombres al continente en aquel mismo tiempo habría también afectado negativamente a estos mamíferos debido a algún tipo de caza este nuevo estudio es una importante contribución al entendimiento y al estudio de los mamíferos fósiles argentinos especialmente a los proterotéridos que no es un grupo de animales que habitualmente se escuchen muchas noticias o del que sepamos nada hoy en día no existen descendientes de este grupo están completamente extintos la otra noticia tiene que ver con una publicación del doctor federico agnolín integrante del laboratorio de anatomía comparada y evolución de los vertebrados del museo argentino de ciencias naturales con iset y fundación de historia natural félix de azara un nuevo estudio de la posición filogenética de brontornis burmesteri coloca esta enorme ave como un integrante de los gallo anserinos relacionados cercanamente a las extintas gastornis del hemisferio norte brontornis que se conoce a partir de huesos principalmente a partir de las patas y los pies pero también algunas piezas del cráneo y columna vertebral que se encuentran en distintas localidades argentinas fue la especie más grande de su grupo con una altura de unos 2 metros 80 y un peso estimado de 300 a 400 kilogramos tras recodificar matices de datos con aves extintas los análisis filogenéticos es decir de relaciones de parentesco sugieren que brontornis no era un ave del terror como se había propuesto durante décadas esto significa que esta ave representaría una radiación fantasma y hasta ahora desconocida de aves herbívoras gigantes en sudamérica provenientes del hemisferio norte o bien de la antártida siendo lo más probable la dispersión desde el norte por su parentesco con gastornis un género de aves del eoceno brontornis fue un ave dominante de la patagonia durante el mioceno viviendo a la par de grandes animales como el mamífero similar a los tapires el astrapoterium y el depredador marsupial con dientes de sable tilacos milus convivió con algunas aves del terror más pequeñas y activas como los fororracos pero aparentemente se extinguió antes de la aparición del inmenso argentavis que fue la mayor ave voladora de la que se tiene constancia les cuento que gastornis fue un género extinto de una gran ave no voladora que vivió a finales del paleoceno y el eoceno en europa y en norteamérica las especies de gastornis eran aves de gran tamaño fueron tradicionalmente también consideradas como depredadoras de mamíferos pequeños sin embargo distintas líneas de evidencia incluyendo la carencia de garras afiladas en las huellas que se conocen de gastornis y los estudios de la estructura de su pico causaron que los científicos reinterpreten a estas aves como herbívoros que probablemente se alimentaban de un material vegetal duro y de semillas sin embargo dado el tamaño que tenía el pico muchos científicos han considerado que estaría sobre equipada para tener una dieta herbívora y apoyan la interpretación tradicional de gastornis como un carnívoro el cual utilizaba su pico para atrapar las presas en lucha y romper sus huesos para extraer el tuétano es decir que por ahora no hay un acuerdo total la tendencia hoy en día es considerarla un especializado herbívoro que tal vez usaba su gran pico para romper alimentos duros como nueces y semillas la extinción de gastornis también permanece sin aclarar generalmente se la citaba como una competencia con los mamíferos como un posible factor pero gastornis de hecho aparece en faunas dominadas por mamíferos y coexistió con varias formas de megafauna de mamíferos como los pantodontes que eran ungulados muy arcaicos de américa del norte de igual manera los eventos climáticos como por ejemplo el máximo térmico del paleoceno eoceno tampoco parecen haber tenido un impacto significativo en gastornis de todas maneras los gastornis europeos sobrevivieron algo más que sus contrapartes norteamericanas y asiáticas esto también parece coincidir con un periodo de incremento en el aislamiento del continente bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy realmente es muy sorpresivo que esta ave que fue considerada una de las aves del terror de estos grandes depredadores que tuvimos gran parte del cenozoico en sudamérica ahora resulta ser no solamente un herbívoro sino estar emparentado con el gastornis norteamericano asiático y europeo si les gustó la información los espero otro día un fuertísimo abrazo y cuídense mucho y a ¡Gracias!